Hola, soy José Antonio Grandes Urbina, soy urológo y el día de hoy vamos a conversar acerca del papiloma humano o el virus del BPH. El virus del papiloma humano es un virus que produce las verrugas genitales. Existen aproximadamente 100 serotipos de papiloma humano, entre los cuales hay algunos de ellos que son cancerígenos. Muchas veces pueden ocasionar no solamente verrugas genitales, sino también cáncer. Cáncer a nivel del cuello uterino en mujeres, cáncer de pene, cáncer de vulva, cáncer de laringe. Por eso es muy importante detectarla a tiempo, realizar un tratamiento precoz y colocarse las vacunas de BPH para prevenir la aparición o evitar la reaparición.